¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo lo quiero eliminar si está así? Desde luego, yo también soy a veces más inteligente ¡Oh! Dios, me asombro hasta a mí mismo A ver, vamos a esperar a que la resistencia nos deje Por lo que menos quiero es ahogarme aquí con la arena Mira que la odio con toda mi alma, ¿eh? ¡Oh! Señor bendito Y a ver, aquí digamos que lo que hay que hacer es coger el cronolito Y ponerlo... ¿Cómo decirlo? Es que hay que ponerlo de una manera muy peculiar, ¿vale? Primero hay que ponerla en el fondo del mapa A ver, creo que era encima de esta plataforma Y ahora había que subirse otra vez a la plataforma Donde hemos cogido el cronolito Y apuntar con el arco para darle a... A cierto ojo azul de esos, ¿vale? Aquí ya hemos... Nada más, nos hemos encontrado bastantes ya en esta... En esta mazmorra ¡Ja! 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 ¡Na na na na! ¡Na na na na! Ahí estamos ¡Chum! Dios mío, que se me ha desviado el mando completamente Ahí está Y ahora hay que llevarse el cronolito por esa puerta A ver, si no me ahogo Vale, es interesante que se tire desde esa altura Y pueda rodar encima de la arena Siento que al mero contacto con ella Es que te vas a tomar por saco Bueno, a tomar por saco no te vas para abajo A ver, aquí Si no recuerdo mal Había que... ¡Uuuh! Ahí sí, ahí están las plantitas Lametonas ¡Los! Le he dado una punzada ¡Piang! A ver... Creo que salían más plantas Ahí, vale, la dorada Ya sé que estoy muy bueno y me quieres besar Pero, joder, cortaros un poco A ver, ahí Y a ver... Creo que por aquí era... Sí Se necesita el cronolito básicamente para llegar hasta aquí O si no, la arena Digamos que la resistencia de por sí No nos llega, ¿vale? Para correr hasta el otro lado Ha tenido también el mur ahí en medio A ver, tengo que poner el cronolito ¿Dónde lo puse la otra vez? Creo que aquí en medio Más o menos que te da suficiente tiempo como para llegar al otro lado Tampoco tan justo, ¿vale? A ver... Y ahora aquí... A ver... Creo que había que apuntar... Ahí estamos, al fondo Hay que admitir que esta parte es complicadilla, ¿eh? Me costó bastante encontrar el camino O sea, hay que decirlo porque... Os lo juro, ¿eh? Me gustó Luego cuando encontré el camino, ¿no? Me gustó y tal Me dije, coño... Está bien Han exprimido muy bien las posibilidades, ¿no? En esta parte Pero es que ya os digo Que es que es complicadillo, ¿eh? Así a primeras estaréis viendo el vídeo Y me veréis hasta fosteado Que lo hago a toda velocidad Pero ni punto de comparación, ¿vale? Y a ver... Esto lo vamos a poner más o menos aquí en medio No... Ahí en medio no Bueno, primero voy a eliminar estos cabrones Ay... Odio los putos orcos con porras Sobre todo por ese cambio de dirección Que hacen en un momento con las jodidas porras Venga Ah, vale Menos mal que se desintegran ahí A ver Es que hay que ponerlo aquí en medio Para hacer salir estos pilares de tierra Abrir esta puerta Y esta puerta de aquí Quitarle los pinchos Si no me acuerdo mal Era con simplemente eso Finitican Ay, Dios santo Oh, Dios santo Oh, Dios Hay un Dios que me quiere al fin A ver Vamos para allá De luego la resistencia Lo seguiré diciendo Tenían que... No sé A ver He hecho de alguna manera Que pudieras haberla... Aumentado y tal Aunque bueno Si no sería demasiada ventaja, ¿no? La verdad es que sí Hubiera sido... Bueno, demasiada Sí, demasiada Sí Porque si no directamente No tendrías peligro en... En estas partes del juego Así que vamos a clavar ahí la espada Vamos a coger la última parte de la trifuerza Has obtenido la trifuerza de la sabiduría Es el legado de las antiguas deidades Si logras reunir las tres partes El infinito poder de la trifuerza será tuyo Ya lo hemos reunido Has completado la trifuerza Gracias a su infinito poder Podrás cumplir el deseo de Zelda Y liberar al mundo definitivamente Del heraldo de la muerte Que por cierto... Menudo jefe Creo que ya lo he dicho en las partes anteriores Pero... El aspecto me encanta O sea, no sé Y luego que también hay que admitir Que las ambiciones por las que se mueve El heraldo de la muerte Están también interesantes Y muy buenas, la verdad Simplemente... Quiere... Quiere gobernar Ya está Quiere gobernar a base de... De daño, ¿no? O sea, que está bastante bien Uno de los típicos malos Que se mueven Por ambiciones un tanto estúpidas Que además siempre os pongo De ejemplo a Bowser Pero bueno Es que eso me parece una... Una... Ambición absurda, la verdad ¿Qué quieres que os diga? Vamos El final de nuestra aventura está cerca Ya sólo falta acabar con el heraldo de la muerte Sí Y va a ser bastante doloroso Para él, claro Al menos la primera muerte Ay Dios, qué guapa la espada maestra La verdad es que Ahora si a bote pronto No me imaginaría otro color para la espada maestra La verdad es que Tiene dos colores perfectos A la que a lo mejor le ponen algún otro color y... Y me veis haciendo un tonto, ¿no? Pero bueno Esta música me suena típica Típica medieval O sea, medieval de Ben McCry Vamos a hacer una pequeña visita al heraldo de la muerte Directamente no vamos a llamar ni a la puerta Además lo interesante es que Encajamos la isla perfectamente en el templo del presidio Es que es interesante ¡Heraldo! ¡Muévete! ¡Heraldo! Ya está Ya hemos puesto el tapón Eso tiene que doler, ¿eh? ¡Uh! Sí, señores Hemos aplastado el heraldo de la muerte Y ya estamos a... Dos pasitos Dos pasitos De pasarnos el juego O sea que ya queda más bien poquito, ¿vale? No sé cuántas veces lo he dicho ya a lo largo Ya a lo ancho de la guía Pero me encanta la banda sonora Es que es tan... Joder, perfecta Eso sí, la forma de la estatua de la diosa me parece un poco ridícula Aviso para el amo La isla de la diosa se ha desprendido de Neburia Y ha regresado a las tierras inferiores Al mismo tiempo confirmo la completa destrucción del heraldo de la muerte Los ruegos del amo ante la trifuerza han sido escuchados Ya que el sello ha dejado de ser necesario Sugiero ir al templo y despertar a celda de su sueño Aunque pronto nos daremos cuenta de que ha sido una mala idea Pero bueno Amo, el templo del presidio nos espera Eso sí, se avecina un momento... La verdad es que en un momento cambia todo Es un momento chachipiruli O sea, contento y luego triste, ¿vale? Alegre, mejor dicho No sé por qué me da a mí Porque por no llevar el escudo no va a salir en la animación Ay, esa manía que tengo de quitarme el escudo Para que cuando muevo la patita No salte el escudo Muchos que hayáis jugado a la Wii Os pasará a todos Que tenéis siempre la mano... Yo menos tengo la manía de poner siempre la mano Donde está el nunchuk encima de la pierna Y ¿qué pasa? Pues que al moverla... Y en este caso era exactamente el escudo Y si estás andando pues te saca el escudo Y se te clava en el sitio Y era una... Una putada Todo por mover un poquito la pierna Siempre que veo así a Zelda Me pregunto ¿Qué esperabais que dijera Cuando lo viese por primera vez? En serio No sé qué esperabais Kinder sorpresa Ay, al fin Momento tan épico como este No puedo hablar No puedo cortar la animación Joder Todo un hombre Me estoy empezando a arrepentir de no ponerme el jodido escudo Buenos días, Link Buenos días a ti también Me pone nervioso que no se oiga ni una jodida voz En serio, ¿eh? O sea, tú ves que lo mueve en la boquita Pero no dice ni una puta mierda Me encanta la cara de Gilbici que tiene Vilante Encima esa anarpia que tiene que... Madre mía Sacudida express, ¿verdad? ¿Tiene una manía más mala este tío? A ver, pongo de ver la cabeza de Link Y ahora le da por sogar a la vieja Es que... Es que este chico Y pasamos a momento triste Encima, joder Nos volvemos a encontrar el señor Lengüetas Dios, es que no podían haber hecho un personaje Malo Tan ridículo como este, tío Es que tú lo ves y dices Que grima me das, hijo mío Lo siento mucho Pobres y patéticos seres humanos Inmundos Ahí me... Pero me temo que tendré que quedarme Con esta encarnación de la diosa Eso sí, veo que sigue teniendo los brazos Ahora que me fijo Sigue teniendo los brazos como antes Alguno espera y es verdad La... El tatuaje ese en el ojo Me llevaré esta mocosa al pasado Y resucitaré al heraldo de la muerte Al que ustedes, escorias Acaban de aplastar sin piedad Se lo merecía Aunque más que aplastar Parece que hemos puesto el tapón El tapón donde salía la mierda Básicamente No sabes cuánto me ha molestado Me has... No, me han molestado esta vez Seres despreciables Pero esto se acaba aquí Esto sí, me encanta la cara de cabreo que pone Lengüeta Yo le advierto Detesto que me interrumpan Cuando la función está a punto de terminar No se te ocurra enfrentarte Intentar fastidiarme la fiesta No tengo tiempo ni ganas de jugar contigo ¿Entendido? Qué miedosos Milan, en serio Yo juraría que ha recibido Lengolpes peores Y se podía seguir moviendo Que este rayito ese que ha caído en medio... En medio de los tres Me estás estorbando Y tú también Ah, y por cierto Tu peinado es horrendo Joder, hablo de peinados El suyo Adiós Ha mandado hasta la vieja también Y bueno Supongo que ya sabéis Lo que toca ahora, ¿no? Aunque este también Si hubiera querido que No nos excluyéramos en sus planes Tendría que haber intentado romper el portal O algo, ¿sabes? Esta época ya no me interesa Aquí ya es imposible resucitar A su augusta malignidad Por adiós, tío Enviarnos una postal ¿Qué quieres que te diga? Pero sí que puedo Resucitarlo en el pasado Utilizando el alma De la diosa Que late dentro de esta mocosa Dios, que lo siento Yo no puedo ponerle ánimo A los textos que leo Aparte de que me confundiría el doble ¿Quieres guardar el progreso? No Perfecto Vieja, dame datos Dame datos Necesito datos Tengo que saber lo que tengo que hacer ahora No es posible No es posible, no Ha elegido el peor momento Para arrebatarnos a Zelda Link Debes regresar al pasado Y evitar que todos los Por todos los medios La resurrección del heraldo De la muerte Rápido Entra en el portal del tiempo Vamos a hablar con el Con el tontorron de Vilán Vamos Ve a por el monstruo Tienes que salvar a Zelda Vale Pues no pierdo más tiempo Vamos allá Que por cierto El primer enfrentamiento Contra él Es la hostia Tienes que enfrentarse Enfrentarte contra casi Todo su ejército ¿Vale? O sea, ahora salen un montón de trolls Que además los Es que los matas de un espadazo ¿Vale? Y la verdad es que me gustó esa parte Eso sí Luego se vuelve un poquito pesada Porque te empiezan a salir Bichos y bichos Y bichos y bichos Y dices Esto es un cachondeo Y vamos a hablar con Impa Ah Eres tú Link Que ahí me agarró por sorpresa Ahí Pero no te preocupes por mí Debes ir tras él Deprisa Vamos allá Hombre no Me voy a salir por la parte trasera Del templo No te jode O no te jiba Ese monstruo ha oído por aquí Y a puerta Date prisa Aún estás a tiempo Oh Que me aquí Vamos para allá Y me voy a poner el escudo Joder Que la tengo ahí Todo chulli Tengo mi super escudo Iliano Y no Es que ni siquiera lo enseño Tengo que encontrar Alguna posición o algo Bueno Si pongo así la mano Desde luego Se me cansa Pero no se activa el escudo Pero no sé No me mola nada cansarme Ahí estamos Con la mierda de sellos Yo por la pinta Que tienen esos sillos No los tocaría Ni de coña Ah Esta parte Es un poco bizarra ¿Vale? Vale Que lo está celebrando ¿Vale? Pero es que Es que no me jodas Tío Este tío Está como una chota Bueno Creo que nos han pasado En esta parte El poner efectos especiales Hasta que no complete La invocación Hasta que su malignidad Haya resucitado No permitan Que ese héroe De poca monta Se acerque No me importa Que los Que los despelleje Uno a uno Vayan a por ahí Y traigan No sé Que cojones Me traban una palabra Y me Eso me Me ha atascado A mí para no poder leerlo Ay señor Hora de las tortas Vamos allá Aunque yo esto Casi os aconsejo Que corráis hasta el final Vais atrayendo Cada uno de los Yo qué sé De los cuatro o cinco Trolls que van saliendo Poco a poco Y luego cuando estén Todos juntitos Les metéis ahí Un espadazo De los buenos Que los dejáis mirando Pa' cuenca Ué Además mola Porque atacan Todos al mismo tiempo Ahí Eso sí No se puede correr Hasta el final Del mapa ¿Vale? Llega a un punto De que sale una barrera Y hay que matar Y hay que matar A todos los enemigos ¿Vale? Yo sí Cuando llegamos Al final de la barrera Normalmente suele haber Hasta incluso Enemigos mucho más fuertes De lo habitual ¿Vale? Ahí Ahí Toma 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 Es que Claro Es que también es verdad Que los que tienen escudo Aguantan el doble Y encima Tienen La puta inteligencia Para bloquear A diferencia De los otros tontos Joder Eso de buscar El punto débil No me gusta nada Me gusta eso del principio Mover el mando A Tutiplen Hostia Es verdad Esta es la parte de ahora De los bichos con bombas Oh Dios mío Aquí La mejor estrategia Es intentar Que no lance las bombas Y ahora veréis el porqué ¿Vale? Básicamente Porque si llegáis A un punto En el que están todos juntitos Y les da por tirar Una bomba Hace todo Y a tomar por saco Todos los trolls A ver Voy a Meterme un poco más A esta esquina A esta tiene que explotar Ahí Mala Explosión en cadena Eso sí Se la guía la Wii Bueno Encima nos han quitado Uno de estos trolls Gigantes de golpe Joder Venga Por aquí Bichos Venga Corre Que necesito Mi chupi Mi chute Mejor dicho Ya que no tienen escudo Vamos a aprovechar Y le vamos a meter A casco porro Ahí Encima mueren enseguida Con la espada maestra Eso sí El problema viene Cuando llegamos a una parte De las últimas ¿Por qué? Porque salen trolls Con escudos de hierro Bueno de hierro No de madera Pero son los segundos Troll Los que dan Bueno aguantan Aguantan el doble ¿Vale? Arqueros Tíos con bombas Madre mía Eso es una locura A no poder más A ver Pues ya Ahora que lo pienso ¡Pum! Me reviento Pero es que sinceramente Joder Reventar un par de Trolls Y tener que Después darles Espadazos Merece la pena A ver ahí A ver Voy a romperlo ahí Ahí ¡Bum! Toma por saco todos Además la gran mayoría Les da por soltar A veces Alguna que otra Corazoncito Así que A ver Venga Además ¿Por qué cojones Me apunta hacia aquí? ¡Ay! Puto autopuntar Vamos a coger los corazoncitos Que lo que menos quiero llegar Es la pelea de Graín Con menos corazones Eso sí Yo me acuerdo Que con una hada Hada Sí Una Una Sí una Eh Conseguí pasarme todo Así que no No creo que tenga problemas O sea Que también Ahora tener problemas ¿Vale? O sea Por si acaso No digo nada Bueno Así tengo las tres botellitas Llenas de hadas Que a lo tonto En la torre celestial No me quitaron ni una Y eso que Cuando estaba grabando Además creo que lo cometí Un par de veces De que creía que me iban a quitar ¿Vale? Básicamente por los enemigos Esos que hay por ahí Bueno Más que enemigos Los subjefes que hay A ver ¿Dónde está el otro? Cacho cabrón Uy Un segundo antes Y no me doy cuenta De que se me estaba acercando Sí Este casi es mejor Ir a cazarlo Bueno Casi voy a ir al final Más que nada Porque son de estos Con la trompetita De que me han llamando A más compañeros Y demás ¿Sabes? Son esos Asquerosos Bueno Hora de las tortas Eso sí Ahora me va a costar Dos años cazar A los A los otros cabrones A ver Toma 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 A ver Vale Mueren mucho más rápido Se agradece A ver Toma Toma Eh Toma Y a ver Es que lo voy a ignorar Lo voy a dejar como último Porque me va a costar más Que los esqueletos Es que Bueno Los esqueletos se están muriendo De dos golpes Ah que no hace falta Vale O sea que A lo mejor Solo hace falta Que mate a los A los últimos Bueno si es así Mira Es mucho más rápido La verdad Oh dios No A los Putos trolls Y toma Ah que también ha muerto Vale Vale aquí ya hemos llegado El final Ahí Ahí Toma por saco Putos arqueros Ya Matar arqueros Es como Yo que sé Como si te da por mover La Una puñetera Escoba En serio Vamos a cortarle El escudo Ahí Toma Venga Ahí Ahí Gruñe Gruñe Que te quedas a huevo Uy Ah mierda Mira que Se deja ver Pues no lo he visto Ahí Uy Antes de que me caiga encima Que eso Bueno peligroso no es No nos quitan tampoco corazones Pero si que salimos volando Toma por saco Ah que estoy Allá Al final Que tontico Estoy yo Madre mía Eso si me he dado cuenta De que Esto es como Es el otro Que estoy entretenido Ay Porque gente Si me dejan poner Ahora mismo el menú Que me tienen que dejar ponerlo Ahí estamos Corto aquí la parte señores Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis comentar Suscribiros Y esas cosas Y todo lo más importante Gracias por seguirme Ah Ah Ah